El gobierno de Uruguay negocia la firma de un acuerdo para otorgarles una vivienda Subvención económica y traer a sus familias Subvención de la edición Ah, papá Estoy en un problema grande, la verdad ¿Cómo vivir con 13 mil pesos con familia? Nosotros vimos un gesto humanitario y abierto, pero no podemos dar lo que no le estamos dando a los uruguay No está en un lugar más agarado Son estos lugares y los otros son más agarados Como Dios, voy a ir al América y volvemos a ti No me hagas una vaca Por supuesto, entre Guantánamo y Uruguay, me quedo conquistente en Uruguay Pero hoy, ¿qué pasa? ¿Todo el modo se lava las manos? Realmente, a veces en el Brasil, tranquilo, tengo comida, roba suficiente. ¿Entiendes o no? Entiendo que tú... I speak you in English, you talk to me in English, you talk to me in English. No, you promise me. Un mensaje que he trabajado en el día, con todo el edad que... en el 24 horas, en el día y en el día y en el día. Cuando he agotado, cuando te deshidran el espíritu, tu crees que no te deshidran, tú crees que tú crees que tú eres un hombre en un siniestro para la vida natural. La libertad es un mundo grande, no la chica.